Hola, mi nombre es Pablo Zúñiga, soy profesor de la clínica METS. Hoy vamos a conocer a Leonor, ella es una persona de tercera edad que quiere empezar a realizar ejercicio físico. Nosotros vamos a ir precisamente a su casa para ver qué ejercicios son los que puede realizar en este lugar. Vamos. También se puede hacer ejercicio en la casa, no necesariamente tiene que estar en el gimnasio, también aquí en la casa. Todas las cosas que yo puedo hacer, lo que siempre hago, como es lavar, subir a escala, regar, barrer, estar en la bocina. O sea, todos en el fondo son ejercicios. Siempre es importante tener una buena asesoría de qué ejercicio uno puede realizar, de qué ejercicio uno no puede hacer algunas cosas. No todos podemos hacer los mismos ejercicios. Dentro de lo más importante de los ejercicios que tenemos que realizar en esta población, en tercera edad, es precisamente tratar de retardar el envejecimiento, mejorar el tono muscular, mejorar la musculatura, que se pierde muy rápido. Te propongo que ahora empecemos a realizar el ejercicio para que le enseñemos a la gente cómo pueden hacer ejercicio en sus casas y evitar todas estas cosas que conversan. Ya ves, hipertensión, estuporosis, ¿ya? Ya, ningún problema. Va. Uno de los primeros ejercicios que vamos a ver con Leo es un ejercicio abdominal. Podemos ocupar una silla. La idea es que ponga sus piernas sobre la silla y su rodilla esté en lo más recta posible con su cadera. Entonces, Leo, va a poner tu mano acá. Y vas a hacer un abdominal muy corto. Vamos a hacer cinco veces, diez repeticiones. El siguiente ejercicio es un ejercicio para fortalecer tanto las piernas, los glúteos y la columna lumbar. Lo que vamos a hacer es con las piernas bien apoyadas en el suelo, la mano a los costados. Leo, va a levantar un poquito la cadera, un poquito más. El siguiente ejercicio es para precisamente trabajar la estabilidad abdominal. Leo, va a extender ese brazo. Y la pierna contrae, que se vea la derecha. Eso, y va a tratar de mantener el equilibrio. Lo mismo vamos a tratar de hacer cinco veces ambas piernas, unos diez segundos mantener esa posición. El siguiente ejercicio es precisamente para mejorar el equilibrio y el balance. Vamos a ocupar cualquier superficie inestable que tengamos en la casa, como un cojín, una silla para apoyarnos. En esa posición vas a levantar un pie y vas a tratar de mantener el equilibrio. Siempre es importante terminar todos los ejercicios con un poquito de flexibilización. Entonces lo que vamos a hacer en esta posición, Leo, levanta una pierna, vamos a ocupar su esponato A, un polerón, lo que tengan en la mano, para hacer este mismo ejercicio que vas a hacer. Con las piernas muy relajadas, idealmente 15 a 20 segundos mantener esa posición. Bien, Leo, ya realizando ejercicio y tu evolución siempre, durante todo este tiempo que estás mantenido haciendo ejercicio, has conocido los beneficios del ejercicio. Entonces tú podrías decir que tú eliges vivir sano. Amén. Uy, uy, qué bien. Sí, sí, elijo vivir sano. Para vivir una adultez plena y satisfactoria es muy importante la participación social, la vinculación con otros y el sentido de pertenencia. El visitar a los amigos, compartir con ellos, celebrar, impactan positivamente en la salud física y psicológica. Con estas pequeñas medidas estaremos previniendo enfermedades de carácter mental propias del envejecimiento. Por lo demás, el 15% de nuestra población pertenece a este grupo.